En el marco de la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre, tanto de 1985 y 2017, el municipio de Torreón realizó este jueves un macro simulacro en la presidencia. Fue en punto de las 10 de la mañana que se emitió una alerta de evacuación en la totalidad de los pisos de presidencia. Corporaciones de seguridad, elementos de la Cruz Roja, bomberos y vialidad llevaron a cabo protocolos para la salida del personal y usuarios hasta la explanada de la Plaza Mayor. Bajo la Coordinación de Protección Civil Municipal, se ejecutaron diversas maniobras por supuestas emergencias, tales como personas con diversos tipos de lesiones, rescates en áreas especiales y atención de incendios en general. Fue hasta las 10.55 de la mañana que se dieron por terminadas las maniobras de rescate en la explanada de la Plaza Mayor. En el lugar no se reportaron incidentes reales gracias a que también se montó un operativo de vigilancia en las vialidades aledañas.